Y esta tarde el procurador de justicia de Michoacán, Martín Godoy Castro, aseguró que en cualquier momento podría ser detenido Sermando Gómez Martínez, alias La Tuta, presunto líder de los Caballeros Templarios. Decirles que con todos los elementos, que todas las personas que tenemos nosotros establecidas en la red de gente que generó la violencia en el estado, líderes de grupos de delincuencia organizada, todos, 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 todos los días tienen equipos de trabajo que están dedicados a su captura. De tal forma que seguramente en cualquier momento este personaje, como cualquier otro, tendrá que ser asegurado. Bien, y para conocer más detalles nos enlazamos vía telefónica con nuestro corresponsal, Miguel García Tinoco. Buenas noches a Miguel, adelante contigo. ¿Qué tal, Paola? ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Buenas noches a la Victoria del Exceso Televisión. Pues sí, lo han estado comentando en los últimos días, que están muy cerca de este líder de los Caballeros Templarios, Sermando Gómez Martínez, mejor conocido como La Tuta. Y es que a partir también de la captura de su hijo, él se ha documentado mucho respecto al lugar donde posiblemente esté Sermando Gómez Martínez. Ustedes hablan de que está en Michoacán, probablemente en algún estado vecino de esta entidad, pues, como que haría estar o como alguna otra entidad vecina aquí a Michoacán. Paola, se habla también respecto de la captura de otro personaje muy cercano apenas en días pasados, que captura que no ha dado a conocer la autoridad, pero con mediante la cual se ha conocido mucha información respecto a, precisamente, a Sermando Gómez Martínez. La autoridad está muy, pues, de alguna manera convencida, sobre todo las autoridades estatales, de que pronto van a capturar a él, considerado como uno de los más buscados aquí en Michoacán. Paola, es mi reporte. Miguel, por otra parte, el procurador de Michoacán también decía que estas investigaciones incluyen a cualquier persona que pueda tener información previa o que pueda tener algún dato acerca de la tuta. Sí, no, no, han reparado en detener, pues, a todos quienes están relacionados con este personaje. Incluso se habla de que a quienes han aparecido en las fotografías con él también han aportado o pudieran, en caso de ser detenidos, aportar información que pueda todavía acercar más a este personaje. Miguel, te pido que estemos al pendiente de esta información o si un poco más adelante se tienen más datos de parte de las autoridades, por favor. Estaremos muy pendientes y te informaremos de inmediato. Muchísimas gracias, buenas noches, un abrazo. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.